En esta tierra he visto mi primera luz He visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo Todo mi entorno está entendido en el amor De los que fueron y vivieron hace tiempo Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí Trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá De la simiente que se llega al semillero No esperamos que algún día llegará Porque si ha sido así venido con los años que trascorren y se van En esta tierra donde puedo caminar Bajo la dirección que le ponga mis pasos No existe tiempo para venirte a plantar Por ser lo más que se ofrecer como regalo Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí Trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá De la simiente que se llega al semillero Como sabemos que mañana será igual Porque así ha sido así venido con los años que vendrá Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí por aquí, en esta tierra conocí la dignidad, del que trabaja para ver crecer los niños, del que se esfuerza a superar su condición, aun a pesar de cruzar tiempos de importunión, que es un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá, porque si ha sido venido con los años que transcurren y serán. Yo te canto por cantar, para que la voz se difunda, que la música es cerrabunda y nació para galopar, el que la quiere enlazar como potranca de alzada, sabrá que la vida es nada, es un instante nada más, y algunos vamos detrás para rendir la jornada, yo si rindo la jornada no me la llevo con fuego, pues la gloria del trobero ya me fue por demás dada, cuando la música es cantada por el pueblo que la quiere, aunque la autor ya se fuere, la música sigue presente, y es que la voz del ausente nace pero nunca muere, nace pero nunca muere, a mis paisanos les digo, porque Dios es el testigo de todo lo que quiere, y como Dios nunca muere, sabe que el trobo es eterno, y lo trae en su cuaderno la memoria del cantor, porque la música es amor, y el amor es el tintero, mi música no tiene precio, no se propaga su venta, yo gano con que la sienta, lo mismo el vivo que el necio, que me gusta pisar recio, en barrido y en sabana, soy de ley muy mexicana, que demuestro en cualquier parte, y doy mi trobo a por arte, que contar también se gana. En esta tierra conocida dignidad, el que trabaja para ver crecerlo ser Dios, el que se esfuerza a superar su condición, a pesar de cruzar tiempos y cordillón, hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando el diario bienestar de todo aquel que vendrá. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar, al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, se hace el camino.